Buenas tardes, nos encontramos con Mayra Cajamarca, integrante del Cuerpo de Arbitraje del Torneo Nacional de Fútbol Femenino. Mayra Cajamarca hace parte de las mujeres apasionadas por el fútbol, que desean que este proyecto se realice. ¿Usted cree que el fútbol femenino tiene mucha diferencia del fútbol masculino? No, el fútbol no tiene diferencia, aquí no puede. ¡Dos, tres! ¡Serio, serio, serio! Buenas tardes, nos encontramos con Angie Balbuena y Sara Rangel, integrantes del equipo Club Universidad Sergio Arboleda. Angie Balbuena, tenemos entendido que usted es una de las más antiguas en el equipo universitario de la Sergio Arboleda. ¿Qué piensa acerca de la oportunidad que le está brindando el fútbol femenino, con posibilidad de jugar fútbol femenino profesional, fuera de la universidad? Pues en este momento yo llevo jugando más o menos cuatro y medio en el equipo, voy en noveno semestre de marketing. Y pues digamos, esta oportunidad es muy importante para todas, porque creo que la mayoría de las personas que han querido jugar fútbol siempre han querido ser profesionales. Y poner como es un estilo de vida, pero el fútbol siempre acá colombiano fue muy complicado en ese tipo de cosas, porque nunca tuvimos las mujeres mucha oportunidad. Siempre hubo esa discriminación entre el fútbol femenino y masculino. Sara, tenemos entendido que usted es una de las niñas más nuevas en el equipo universitario. Cuéntenos acerca de usted qué piensa de la oportunidad tan grande que le brinda la universidad, al ser la única universidad representando el fútbol femenino a nivel nacional, con propósito de jugar fútbol profesional. Bueno, la verdad es que la universidad es muy importante para cada una, en especial en este caso para mí, porque es la única oportunidad que a ti te dan para estudiar y hacer lo que te gusta al mismo tiempo. Ahora tenemos la oportunidad de un fútbol profesional y eso hace que la universidad tenga mucha más importancia. Además, cabe resaltar que la universidad es una de las mejores, tiene el mejor nivel a nivel universitario y también se ha destacado mucho con el club. Informó Luisa García para Universidad Sergio Herboleda.